Vamos a quitar la cuenta al cartel 5049W Vamos a quitar la cuenta, lo primero que tiene que hacer es activar Acá, darle ajuste de visión, activar el Torback Cuando se active, hacemos una L en la pantalla Le damos ajuste de síntesis de voz Aquí en ajuste de síntesis de voz, hacemos una L Pausamos las notificaciones La pausamos Y arrastramos con dos dedos la pantalla hacia los lados Acá nos vamos a seguridad Seguridad Administrador de dispositivos, lo desactivamos Vamos también y activamos origen desconocido Para las aplicaciones Ok Y vamos acá en aplicaciones Aplicaciones Y buscamos Google Vamos a ver si la tenemos Google Ajá, Google App Le damos a notificaciones Le damos a notificaciones Y le damos a la tuerquita acá arriba Le damos a fit Y se nos va a abrir Le damos a no Aquí escribimos Aquí escribimos SH SH Chrome Tengo que decirle que tienen que activar la Wi-Fi Al principio se me pasó eso Pero Eh, si quieren lo activan después que están acá adentro Lo buscaban ajustes de Wi-Fi Lo activan Aquí escribimos Key Key Chucu Maker Vamos a bajar la de aquí de Updoor La bajamos La bajamos Yo casi siempre la bajo de BNs Room Bypass Pero Ok Aceptamos Le damos a abrir Instalar con Instalador de paquete No cojan de que con Locus Le dan a siempre Instalar Ok Eh Tengo que decir Verdad Que esta versión de Key Chucu Maker Que de Updoor No funciona No sirve Verdad Se me olvidaba Buscamos BNs Room Bypass Escribimos BNs Room Bypass Le damos ahí a la primera opción Que aparece Y vamos a bajar la versión De Key Chucu Maker De esta página Que esta acá Key Chucu Maker Donde esta Donde esta Donde esta Donde esta Ok Key Chucu Maker O la aplicación De accesos directos Vamos a esperar Vamos a esperar Que este anuncio Se quite Porque Es bastante tedioso Le damos de nuevo Key Chucu Maker Bajamos hacia abajo Cancelamos esto Cancelamos esto Y le damos a descargar Le damos a abrir Le damos a instalar Esta si se instala De Updoor De la página Updoor Tiene problema Esa aplicación Pero de aquí De BNs Room Bypass Si funciona Le damos a abrir Y vamos a tener Que darle hacia abajo Y buscar una aplicación Que se llama Con Android Provision Es esta Que está acá Le damos Le damos a pruebe Va a hacer eso Apagamos nuestro teléfono Y lo prendemos Y lo prendemos de nuevo Y bajamos Se activó el Torback Pausar notificaciones Le damos hacia abajo Desactivamos el Torback Le damos hacia abajo Y le damos a la toalquita Ahora aquí Nos vamos a Acercar el teléfono Opciones de compilación Número de compilación Le damos a activar Ya cuando diga Que tú eres un desarrollador Le das hacia atrás Y va Ok Baja donde dice Desarrollador Acá Y activamos El desbloqueo M Y activamos La depuración UCB por si acaso Ya resta Dale para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Y Apagamos nuestro teléfono Lo reiniciamos Ya cuando nuestro teléfono Suba Ya va a subir 50 de Google Vamos a esperar ¡Gracias! 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 Había más de dos libros Bueno vamos a esperar Que el teléfono suba ok desactivamos el y ya vamos a ver que nuestro teléfono está desbloqueado ya ustedes saben mi gente si les gustó el video denle manito arriba y ya ustedes saben hasta la próxima